El mundo está lleno de lugares curiosos, increíbles, majestuosos y hasta terroríficos. Pero hoy quiero referirme a siete de ellos que no tienen hasta el momento ninguna explicación. El primero es la Puerta del Sol. Esta misteriosa Puerta de Piedra se encuentra en la legendaria localidad de Tijuanaco, en Bolivia, y es considerada por algunos expertos como el más antiguo monumento prehispánico en Sudamérica, pues se estima que tiene unos 27.000 años de antigüedad. Y aunque para muchos puede parecer una simple Puerta de Piedra, lo extraño de esa construcción son los diversos símbolos y figuras esculpidos en ella, entre las que destaca una especie de humanoide. Hasta la fecha no se ha descifrado el verdadero origen y uso de esa puerta, pero los indígenas Aymaraz aseguran que sus ancestros guardaron en ella un importante secreto que podría salvar a la humanidad. Otro sitio misterioso es el Monumento de Stonehenge, uno de los lugares más fascinantes y místicos que se pueda llegar a conocer, según aseguran quienes han tenido el privilegio de visitarlo. Está en Inglaterra y es verdaderamente sorprendente que sus constructores contaran con el equipo suficiente para colocar las piedras encima de los pilares tal y como están algunas todavía, teniendo en cuenta que fue levantado hace unos 4.000 años. Muchas teorías aseguran que se trata de un observatorio astronómico, mientras que otros creen que era hogar de una raza de seres extraterrestres y no faltan los imaginativos que dicen estar seguros que era una especie de puerto espacial para ovni. Lo que sí es cierto es que quienes han visitado el lugar afirman haber sentido una extraña energía que atrae hacia ese misterioso monumento. La ciudad sumergida de Yonaguni, en Japón, es otro enigma. Esta estructura de 120 metros de largo por 40 de ancho y 20 de altura fue descubierta accidentalmente por el buzo de una expedición en 1985. Algunos científicos deducen que esa construcción fue erigida hace más de 10.000 años durante la era glacial, lo que la hace mucho más antigua que las pirámides de Egipto. Ciertas teorías afirman que se trata de los restos de la Atlántida, la mítica ciudad que fue sumergida en el océano por un cataclismo y que fuera mencionada en los textos del filósofo griego Platón. Sin embargo, el misterio de su origen sigue sin resolverse. La fortaleza ceremonial de San Jehuamán, otro misterio. Esa increíble especie de muralla situada en Perú, a solo 2 kilómetros de la ciudad de Cusco, es uno de los lugares más enigmáticos del mundo, pues ningún arqueólogo ni historiador ha podido comprobar cómo es que los antiguos incas levantaron esas pesadas piedras de más de 20 toneladas y pudieron alinearlas una encima de otra, encajándolas con precisión milimétrica al punto de que se dice que entre ellas no cabe una hoja de papel. Pero hay más, los Moais de la isla de Pascua. Estas extrañas y gigantescas estatuas se levantan en esa isla ubicada al oeste de Chile y sus orígenes siguen siendo un misterio. Se piensa que el lugar se encontraba completamente deshabitado hasta el año 700 después de Cristo, cuando una oleada de polinesios desembarcó y estableció allí la sociedad indígena conocida como Rapa Nui. Ellos creían fuertemente en la vida después de la muerte, por lo que una vez que moría el jefe de la tribu, construían una figura en su honor bajo la creencia de que así el difunto seguiría protegiendo a su pueblo. Sin embargo, lo verdaderamente impactante es cómo lograron trasladar 900 de esas figuras Moais hasta la cima de los volcanes de la isla. Y claro, siempre hay quienes afirman que en eso también estuvieron involucrados los extraterrestres. La encenada de las medusas o antigua ciudad Lossou. Ese asentamiento fue descubierto en 1960 por un investigador noruego, quien dio con las elevaciones en el suelo que terminaron siendo una antigua aldea vikinga en la isla canadiense de Terranova. Esa antigua ciudad está compuesta por al menos ocho edificios ocultos bajo tierra para resguardarse del gélido invierno de esas latitudes. Se crea que los vikingos se trasladaron por el mar de Grobelambia y llegaron al continente americano mucho antes que Cristóbal Colón. Lo curioso es que no existe registro sobre ese lugar, por lo que los historiadores asumen que no sobrevivieron testigos para poder contarlo. Por último, las líneas de Nazca, considerado uno de los misterios arqueológicos más grandes de todos los tiempos. Estas misteriosas líneas, trazadas sobre el desierto peruano de Nazca, se le atribuye a la cultura aborigen homónima, que habitó el lugar hasta el año 600 de nuestra era y son impresionantes los patrones formados por figuras geométricas de animales, flores e incluso de humanos, y que pueden alcanzar los 360 metros de longitud, pero solo pueden contemplarse desde las alturas. Aunque algunos expertos aseguran que fueron hechos utilizando agua subterránea para los acueductos, muchos otros prefieren pensar que ese lugar fue realmente una pista de aterrizaje para habitantes de otros confines. Así como te lo cuento. Soy de la isla, soy de mi tierra, soy de mi tierra, soy tanto el ritmo y tradicional. Soy de mi tierra, soy de mi tierra, soy de mi tierra.